Bueno, Sofía, estamos yendo a la casa de Marcelo Ordaz. ¿Ah, la casa? Creo que es casa, bueno, ya veremos, ¿no? Ahí nos va a mostrar algunas camisetas. Marcelo Ordaz, me acuerdo, estuvo ahí en la disputa por la camiseta de Diego. Sí, ¿cómo fue eso? ¿Cómo terminó? Que no, no la pudo, no la pudo comprar. Ahora nos va a contar. Se la sacaron ahí al toque. Sí, pero tiene la colección, bueno, ¿sabes? Tiene la colección espectacular. Creo que tiene la final de mes y ahora la vamos a preguntar. Hemos llegado al museo de Marcelo Ordaz. Ya vamos a ingresar. Hay mucha expectativa porque dicen que hay grandes camisetas. Históricas, espectaculares. En realidad, la colección no son camisetas, sino que comprende... Todos, tipos de objetos, claro. Interentes a la historia del fútbol son más de 6.000 objetos. ¿Dónde tenés el River? ¿La de Juanfer Quintero? Así es. ¿En el 3 a 1? Así es. Tú tenés el Maracanazo del 50 de Uruguay, que pocos saben que Brasil jugó de blanco. El Milagro Alemán del 54, la del Tata, es icónica. ¿Esa quién es? Esta es del Vasco, la Articochea. ¿Cuál es para vos el más preciado, el que todo el mundo va a querer ver? Probablemente la de Diego del Mundial 86 y la de Leo del Mundial 22. ¿Tenés la de Leo? ¿La de Leo Messi de este Mundial? Sí, nos la dio el presidente, enviada por Leo.